Para mejorar el fortalecimiento a la Policía Nacional Civil, este día se efectuó una reunión donde estuvo presente el tercer viceministro de prevención de la violencia y del delito, licenciado Edgar Arturo Ramírez. Estamos buscando un acercamiento para compartirnos cuáles son los objetivos de su organización y nos complace realmente el esfuerzo que hacen para apoyar a la Policía Nacional Civil en el tema de violencia contra las mujeres. Nos compartieron los objetivos de cada organización y están buscando tener el apoyo al más alto nivel del Ministerio de Gobernación para continuar esta tarea los próximos tres o cuatro años. Por parte de la Policía Nacional Civil de la Subdirección General de Prevención del Delito, estuvo en la mesa de trabajo la subdirectora Arleny Rodríguez. Como Subdirección General de Prevención del Delito, viene a fortalecer este trabajo que hemos estado realizando, tanto a lo interno como a lo externo. Y gracias también a la sociedad civil que nos ha apoyado incondicionalmente, fortalecer mucho más esa misión que tenemos nosotros como prevención, que es entregarnos de lleno a la población, que ellos son nuestro primer cliente. Las comunidades, hombres, mujeres, niños, juventud. Se contó con la participación de otras instituciones donde se dialogó sobre la unificación de esfuerzos para prevenir, erradicar la discriminación, el racismo en contra de las mujeres, así como el apoyo que se les dará a las víctimas de violencia. Una de las principales instituciones que tiene bajo su responsabilidad la prevención de la violencia y seguridad de la ciudadanía es la PNC, siendo una institución ajena a toda actividad política. Este proyecto que dura aproximadamente tres años y medio, tiene objetivos concretos que tienen que ver con incorporar la perspectiva de género y el enfoque étnico dentro del trabajo que desarrolla la Policía Nacional Civil. Y entonces tiene un componente de coordinación entre la sociedad civil y la policía para fortalecer el trabajo que hace la Policía Nacional Civil de acompañamiento directo a las mujeres sobrevivientes de violencia, pero también cómo son tratados los temas desde el enfoque de género y la multiculturalidad. Gracias por ver el video.